Desde 1989, el monasterio de adoratrices perpetuas cuenta en su interior con una tienda de artículos religiosos, aunque todo comenzó con la venta de pequeños escapolarios valiéndose de la calidad de las personas. Hoy en día este establecimiento es el sustento de las necesidades del templo. Las madres pues empezaron vendiendo cositas chiquitas que tenían una docena de escapolarios, una docena de rosarios y así poco a poco las personas se fueron acercando acá a nosotros. En este espacio los peregrinos pueden adquirir gran variedad de productos para sus eventos a precios muy accesibles, la mayoría elaborados por artesanos mexicanos. Tenemos biblias, tenemos rosarios, cuadros, crucifijos, también tenemos recuerditos para todo tipo de eventos como primera comunión, 15 años, bodas, bautismos. Tras cerrar un par de meses durante la llegada de la pandemia, establecieron nuevos métodos de venta. Actualmente cuentan con servicio a domicilio. Kenia García, Meganoticias.